Voy a almorzar una ensalada de fruta, de lo que tenía en casa, era sandía, banana, manzana, y le he puesto un yogur encima y un poco de avena. Eso va a ser mi almuerzo de hoy porque tiene bastante fruta. ¿Qué? ¿Roboto? Sí, es lo que me dio a Patti. Ajá, el Roboto. ¡Patti, Patti, Patti! ¡Play, pay, pay! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Sam, don, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡C Знаído! Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Vengan a darles un saludo aquí de buenas tardes y a ver que todos ustedes estén bien con la bendición del Señor y a contarles que estoy en el hospital ahí. Apama. Apama es el juguete que más aman los chiquitos aquí en Japón. Estoy aquí con la vacuna de mi bebé porque me había olvidado. Le he hecho pasar dos meses y hoy día le tocó y así que me toca venir toda la semana. En la próxima semana también me toca, le tocan tres vacunas. Como ustedes vieron, fue dos vacunas y hicimos lo más gambare que podamos porque duele, duele, claro que duele, ¿no? Ahí yo les quería venir a contar que estoy toda también, toda pelo blanco y todos mis cabellos están ahí abajo. Está pura las, este, ¿cómo se llaman? Las, las, las canas y me he hecho esta trencita y decimos lo bastante, ¿qué tal mi trencita? Ya me voy, ya termino, ya bonita la salita de los bebés. Ahora ya que me acabé y me voy para mi casa y les voy a grabar un ratito un poquito de un robot que hay aquí y que dicen que se divierte. A ver, ¿qué hace? Pero ya no sale ya. Ahí tiene su pantallita para que... ¿Y qué te dice? ¿Se ríe también? A ver, al le reír. Sí, este pan me tiene en el... Hazle reír. Déjame ver este pato. Entonces, hazle reír. Claro que no puede tocar su mano, no puede tocar su mano. Elio está ahí. Sí, elio me lo es para el payú. Me lo es para el payú. Sí, para el payú. Ah, conversale, chau, chau. Está diciendo, váyanse ya. Muy chiva. No lo toques. 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 Hola. Hola. ¿Sredeva? ¿Mata a asobi más chau? ¿Mata a asobi más chau? Oh, a asobi. Otro día dice. Bye bye dile. Bye bye. Ya ne. Ya ne. Dile. Ya ne. Ya ne. Ajá. Ay no. ¿Te gusta el robot? Sí. Ay no, él cada que viene se emociona con ese robot. Porque ese robot comienza a hablar en japonés. No. Ese robot comienza a hablar en japonés. Y yo no entiendo nada. Porque es el sistema que tú pides ahí. Tu trámite de que hizo. Eso es lo que hacía. No, yo te... ¿Qué te da? ¿Te da la bienvenida? Solo juegas con él. ¿Es para que juegue? Sí. ¿Es para que juegue ese robot? Ay no. Japón tiene cada cosa. Pero este... Es divertido. Porque el robot comienza a decir. No te entiendo. Te dice, ¿no? Al Keizo le decía. Al Yu. No, no. No decía eso. ¿Qué decía? Le saludaba con Ichibaga. Le decía. Asobu toka. Asobu toka dice. Vamos a jugar. Le dice. Pero bonito. Chico de. Chico de. No, no. No, no. No, no. 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 Este es nuevo, solamente tenía otro, pero ya les he botado y me he quedado con uno. Así que por lo menos para tener dos, después uno se lave y otro, y ya estoy poniendo en detalle. Este es el bobito que estaban viendo ahí, quedó así, me dio un detalle. Y el... Claro que no combina después esas flores en las que tenía. Esfuérzate y ten buen ánimo, no te atemorices, ni te espantes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Por donde quiera que andes, Josué 1-9. Lo que no les había terminado de decir que estoy lleno de pelo blanco, y me he hecho esta trencita así. Y por lo visto todas mis canas han tapado. ¿Ok, hijo? Este es uno de mis días más así que pasé a compartir con ustedes en este día, y decirles que estoy cansada. Me he quedado hasta las 5 de la mañana ayer haciéndolo del baño. Yo tenía unas ganas de hacer hace tiempo, que quería decorar mi baño, y encontré la cinta, lo que ustedes ven ahí. Y quedó bonito. Yo sé que pudiera haber comprado, hay lindos para decorar el baño, hay lindas cosas para decorar el baño. Yo pudiera haber comprado, pero no se trata de eso, no se trata de que uno mismo tiene que poner el toque de amor. Y fue una cosa estresante y desestresante, porque de verdad me dediqué dos días a decorar, a coser, a esto, uy, no. Y de verdad que yo también hace mucho tiempo que yo no estaba haciendo nada de estas cosas, ¿no? Aquí para acá, para mi casa. Y fue, me llenó, me llenó bastante, me siento feliz, porque tiene un toque de amor. No será la combinación perfecta, pero sí tiene mi toque de amor, que es lo más importante. Sada, no he estado respondiendo a nada en YouTube, aquí en el canal, y espero que mañana ya pueda responder. Y decirle que se cuiden, que conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.